Y ahora estás, tú y mí, te hago con mi amor, que creas para mí y toda la bendición, que creas para mí y toda la bendición, que creas para mí y toda la bendición, que creas para mí y toda la dilución, que creas para mí y toda la bendición, No ha llenado tu interior, por eso es que te vas Alemán no puede vivir sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero Dios, corazón, es decir Que el tiempo quiere el valor Que no nos quedaba bien, la naturaleza es mi amor De que un día tú se fuertes y jamás tú vas conmigo Oh, no Y ahora está Yo viviré en el que hago conmigo De que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás tu sola vez para mí Nunca paso, jamás borrido 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!